Donde hablaba de los uruguayos que regresaron al país después de haberse ido en la crisis del 2002 y que se encontraron con un país caro y de poco trabajo y que volvían a irse. Aquellos que regresaron al paisito después de haberse ido en la crisis del 2002 vuelven a irse otra vez porque encontraron un país caro y sin trabajo. Leímos esa noticia y una oyente sintió que estábamos hablando de ella porque su propia experiencia hablaba de eso. Se había ido en el 2002, regresó al Uruguay y se va en tres meses. Majo habló ayer durante minutos y explotó la audiencia. Vamos a recordar parte de lo que dijo Majo. La galleguita, la que vivió siete años en España. ¡Aló, Peti! ¡Aló, galleguita! ¿Quién sos? Majo, Majo es mi nombre. Contanos, Majo, ¿dónde estuviste en estos años? Bueno, estuve siete años en Tenerife y el último año viví en Valencia. Me fui a los 20 años. ¿Te fuiste en el 2002 con la crisis? Sí. ¿Sola te fuiste? Sí, sí, me fui sola. Preparé una maleta, me fui con mis amigas. Bueno, empecé a trabajar de camarera. Al mes tenía mi departamento con otra amiga. Y bueno, con 20 años tenía un departamento que aquí ni en un lugar mejor de positos podría tenerlo, con un trabajo como todo el mundo, pero con una vida diferente. ¿En qué trabajaste en esos siete años en Tenerife y en Valencia? Bueno, trabajé de camarera. Siempre trabajé en la hostelería, siempre porque aparte en la hostelería ganas bien, en realidad. Entonces eso hace que, bueno, que puedas mantenerte el filo de vida, tu cero kilómetro, tu coche, tu tal, tus salidas. O sea que allí tenías un ritmo de vida bastante importante, te compraste auto cero kilómetro. Sí, 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 a los 20 y poco años, sí, sí. Lo que pasa es que bueno, que te lo compras con cero euros, en realidad pagás cuotas de 200 euros y tenés tu cero kilómetro. ¿Qué pasa? Vos te vas joven, te acostumbras a esa vida, te acostumbras a vivir así, y bueno, a los tantos años decidí volverte. No es mi caso, porque yo no me volví ni por la familia, ni me volví por los amigos, ni en realidad me volví por un viejo amor que estaba aquí y decidí venirme. Qué sé yo, no tengo hijos, no perdí absolutamente nada, y bueno, y me vine. Lo que se habla mucho en el blog este de los uruguayos es esto, es que en realidad cuando volvés es el choque de ver todo blanco y negro. Porque en realidad ves todo blanco y negro, ves todo que está mal, tenés trancas para todo. Realmente, yo ya hace tres años que estoy acá, y ahora en febrero me vuelvo para España. Hay un gran error de la gente que está lejos, sobre todo de los uruguayos, por lo menos que yo he conocido de allá tantos años, es que sabés lo que pasa, que caen en el error de que Uruguay está el lindo, el mate, el asado, la rambla, la chocolatada, y todas esas tonterías, y no sé qué, y guay. Pero vos a los familiares, a la gente, no las comes, vos no te alimentás de ellos. Vení a verlos, vení a pasar tus vacaciones, yo venía de vacaciones, y cuando venís de vacaciones está todo precioso, porque venís con euros, comes asado, te compras todo, salides a todo el mundo, a todos felices porque te vieron, y te vas contento. Pero cuando te venís a vivir y te venís a instalar, te das cuenta de que la realidad que hay acá, la gente que nunca se fue, te dice, sí, Uruguay está mucho mejor. Sí, debe estar mucho mejor que la crisis del 2002 y que hace muchos años antes. Pero eso no quiere decir que vos me digas que Uruguay está bien, porque yo conozco una realidad que es mucho mejor. Entonces, si vos te vas, la cabeza te cambia totalmente, y bueno, y si venís, bueno, aguántatela después. ¿Pensás que perdiste tres años de tu vida? Sí, a mí Uruguay, que me dio, sí, nací acá, todo precioso, pero a mí Uruguay no me dio nada. ¿Quién me dio todo a mí? ¿Quién me dio fuente de trabajo? ¿Quién me dio el estudio que yo realmente quería sin pagar un peso porque me lo pagó el Estado? A mí España es el país que yo elijo. Pero Uruguay, no se aferren a Uruguay porque naciste en Uruguay. Por favor, Uruguay es un pedazo de geografía, es un pedazo de tierra. Uruguay es un pedazo de geografía, es un pedazo de tierra. El país de uno lo hace uno realmente, y vos sos parte de donde vos estás cómoda, de donde vos querés estar. Entonces ese es el gran error de muchos uruguayos que se vuelven, y pues mira, y luego están como están... Majo, tenés diez segundos para decir lo que se te antoje. Bueno, quiero decir que nada, que si tenés a alguien que se quiere volver, que no se vuelva. Que nos volvemos todos para España o para donde sea que te quieras ir. Pero realmente, Uruguay, Argentina, lo que sea, es donde naciste. Nada más. Radio Voto, Radio Voto. Tremendo. Explota la comunicación al 2-400-2-101-9. La gente va a hablar de esta mujer, de Majo, la galleguita. ¿A favor o en contra? A favor y en contra. ¿Tiene razón o no tiene razón? No se aferren a Uruguay. Al 2-400-2-101-9. Español. Al 101-9, mensajes de texto. La comunicación explota. Malos arroba malospensamientos.com. Radio Voto. Radio Voto. Al 101-9, mensajes de texto. Mails. Y al 2-400-2-101-9, la comunicación. Arranco con un mail, mirá. Hola, Peti, yo soy una retornada después de 10 años en España. He vuelto y he tenido la suerte. De poder trabajar para mí. Pero se extraña de España la calidad de vida. Igualmente no vuelvo. Acá tengo un futuro para mí y para mi hijo. Radio Voto. Radio Voto. Te digo que igual en parte entiendo la chica de ayer. Escribe Lucía. Uy, Daniel me escribe un mail larguísimo que no voy a poder ocupar el tiempo en leerlo todo. Se llama Uruguay, no me dio nada tan bien. Tremendo. Explonta la comunicación. Hola. 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 Sí, ¿quién es? Ale, de Nueva York. Uy, para arrancar. Ay, Dios mío. Ale, vos estás en Nueva York y cuando escuchaste a Majo que se vuelve a España y te habló así como habló del Uruguay. No se perren a Uruguay. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Tiene razón o no? Mirá, yo creo que no estoy de acuerdo. Ayer la verdad que me quedé muy caliente. ¿Estás de acuerdo o no? No estoy de acuerdo. Ajá, bien. Para nada. Ayer me quedé muy caliente con todo lo que ella, como lo dijo, creo que estaba con mucho rencor. Pero ella lo que no puede perder y nadie puede perder, no importa dónde esté, es su identidad. Bien. Ale. La identidad es lo más importante de todo. ¿A qué le llamás? ¿A qué te referís cuando hablás de identidad? Hay dos cosas que vos no perdés. La educación que recibiste es tanto en la escuela, universidad, facultad, donde vos quieras, y tus padres te dieron. Y la identidad, todo lo que lo agregado que vos tenés, todo lo que te formó la gente que vivió alrededor tuyo, el país, la cultura, todo. Digo, yo hace más de 10 años que estoy en Nueva York, estuve en Miami y tomo el mate todos los días. Trabajo en la oficina y tengo mi mate todas las mañanas puesta arriba a la mesa. Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que dice Majo? El país de uno lo hace uno, es el que uno elige para vivir, no el que nació por circunstancias X. Yo viví en Brasil 10 años, 10 años estuve en Uruguay y vivo 10 años ahora en Estados Unidos. Y te digo que Uruguay es uno de los mejores países ya. Es uno de los mejores países ya hace 10 años que estás en Nueva York, vení, hermano. No, pero no, no, no es eso. Vos acordate de una cosa, vos siempre cambias algo por algo. Ajá. Entonces, vos acá podés tener una buena vida, podés tener cosas materiales, pero la cultura, lo que te formó, sigue estando en tu país. Radio Voto. Radio Voto. Peti, esa mujer no tendría que estar en Uruguay si hubiese quedado en España, si le parece mejor, si está tan mal, bueno, que se vaya. Soy el gato del buceo, tengo mucha familia en el exterior y no todos tienen la misma suerte, esa mina no es uruguaya. Llámame Peti, este país es un país de miércoles. Uruguay es tan malo que vino a buscar macho, dice César. Una resentida total de Uruguay, siempre va a ser un sapo de otro pozo, dice Richard. Hola. Hola. Buen día, ¿quién es? Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, ¿la entendés a Majo o no la entendés nada? Bueno, mirá, viví 26 años en España, desde el año 82 al 2008, y no me puedo quejar porque a mí en España me ha ido muy bien, como me va aquí muy bien. Pero yo creo que Majo no tiene un problema de adaptación, es ella la mal adaptada. La inadaptada. La mal adaptada, le encajé. Sí, la inadaptada. Porque como dijo este chico de Nueva York, está mal, es decir, ella tiene un problema con ella misma. Yo viví en España, me casé en España, tuve hijos en España, tuve mis empresas en España. Cuando vi venir la crisis, vendí, vine para acá y de verdad, no podemos comparar a lo mejor algún ritmo de vida de otro país con el nuestro. Pero de ahí a Uruguay no me da nada y vamos, ¿no? De Uruguay, ¿todo qué hacemos? No le veo verdaderamente una propiedad en decir eso. Ella cuenta su experiencia, pero no debe de aconsejar eso. Y te dice alguien que vivió 26 años en España. Claro, vos viviste 26 años en España, Majo vivió 7. Y hablaba de que en España se puede tener mucho más fácil un auto cero kilómetro, un buen apartamento, una gran calidad de vida. Cosa que acá es muy difícil de obtener, según Majo. Y ahora yo como hombre de empresa te digo, si ella ganaba 1.200 euros y pagaba 400 de alquiler, más sus gastos comunes, que pueden ser 250, más 202 euros del auto. En Canarias, 400 euros es un apartamento monoambiente, chiquititito, chiquititito, chiquititito. Interior, como decimos acá, no la veo. Yo no la veo, no me dan los números. No, alguna semana no comía. Alguna semana no. ¿Y estás de acuerdo con lo que dice que el país de uno lo hace uno? Que Uruguay es solo un pedazo de tierra, como el mundo es un pedazo de tierra, geográficamente hablando. No, yo no estoy de acuerdo. Viste el acento que tengo, es decir, este acento fue el mismo que vine... Aparte, viví en Galicia, imaginate, no se me pegó nada. Para nada. Soy hijo de gallegos y tuve la nacionalidad al llegar. Tuve que luchar por los papeles. Bien, no me puedo quejar, todo lo contrario. Diría mucho mejor que ella, porque ella fue a buscar trabajo. Yo cuando llegué, ya tenía una empresa, crecí a parter de eso, jugué, hice deporte a nivel profesional. Y ayer quedé tan caliente, Peti, cuando la escuché. Y no te pude llamar porque estábamos por entrar a una reunión, que dije, no, yo tengo que llamar. Ahora cuando veo que tocás el tema, dije, ahora ya vamos. Hola, Peti, hay que matarla esa. Yo vivo en New Jersey y estoy loco por regresar, pero no soy Gil. Por favor. Solo regresaría con plata o con una seguridad económica o un trabajo bueno seguro. Pero no se regresen, pelados. Y no, ¿para qué se fueron? No se aferren a Uruguay. Hola, Peti, dice Lorena. Yo vivo en Estados Unidos hace 10 años y fui a Uruguay en enero. Me parece que la chica de ayer tiene razón en cuanto al país como está. Pero volver a estar con la gente de uno y en tu país es lo más grande que hay arriba Uruguay. A mí Uruguay no me dio nada. Peti, la verdad que la chica de ayer es un HDP. ¿Cómo va a decir que Uruguay es un pedazo de geografía? Dice Nelson desde California. Yo me fui en el 89. Desde ese día extraño a mi país como ninguno. Hola. Hola. Buen día, ¿quién es? Darío. ¿Cómo estás, Darío? Bien, ¿y tú, Orlando? ¿Dónde estás, Darío? Estoy trabajando, Orlando. En realidad ahora estoy trabajando acá en el Shopping de la Costa. Estaba escuchando el programa. Y te calentaste con Majo. No, 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 no. Al contrario, comparto gran parte de lo que ella dijo porque me pareció que era original. Es más, te voy a contar mi historia. Dale. A mí me llevó a Europa a la vida. Yo no busqué irme del país ni me fui por necesidades económicas ni falta de trabajo. Gracias a Dios, este país a mí siempre me dio trabajo. Pero un día fui a hacer un trabajo a Europa porque yo soy técnico naval. Y cuando me venía le di una mano a una compañía de gallego. Y digo, Manolo, muchísimas gracias por todo lo que nos ayudaste. Marcho yo mañana. Así que, bueno, estamos en contacto. Me dijo, joder, hombre, ¿cómo te vas a ir que yo te necesito? Y yo le dije, yo no puedo trabajar aquí, Manolo. Le digo, yo no tengo documentos. Manolo. Joder, tío, que yo te los hago, me dijo. Y yo, como soy uruguayo, lo miré. ¿Lo miraste desconfiado? Sí, nosotros aquí estamos tan acostumbrados que el que te quiera hacer un favor te jode. Y lo miré desconfiado. Y el gallego me dijo, pues no me tienes que pagar nada. Solo tienes que darme fotocopias de tus pasaportes, tus certificados de soldadura. Y yo me encargo. Entonces, le di y me fui a Europa a vivir. Viví cuatro años en Galicia. En vivo, concretamente, donde ahora, inclusive, está mi hermana. Y estuvo mi madre hasta antes de ayer. Que llegó de allá. Y a mí me gustó muchísimo Galicia. Es más, yo me crié en una cultura que nosotros creíamos los uruguayos que los gallegos eran tontos. Y yo te digo que los ómnibus en Galicia se agachan para que la gente pueda subir al ómnibus porque es una ciudad muy envejecida. Por ejemplo. Ahora, Darío, ¿por qué decís que estás de acuerdo en muchas cosas de las que dijo Masco? Bueno, yo estoy de acuerdo con ella porque yo, por ejemplo, cuando vine, traje unos cuantos euros. Y lo primero que me hicieron fue que me robaron la casa. Me desvarijaron todita la casa, Orlando. Y me costó casi cuatro mil euros poder recuperar la televisión. Todas las cosas, artículos eléctricos, me romperon ventanas. O sea, me robaron la casa. Como yo vine a Europa, era el uruguayo rico o lo que sea. Yo soy un trabajador, igual que tú. Igual cualquier persona que esté escuchando la radio ahora. Después me compré una moto para salir a buscar trabajo, para salir a buscar tarea. Y en el paso de la arena me la robaron una mano armada. En un lugar donde fui abajo. Entonces estoy en ese sentido muy desconforme con nuestro país en cuanto a la seguridad. Pero también un día un catalán, estábamos con un compañero de trabajo. Le digo, claro, como ustedes tienen países ricos, joder. Le digo, ustedes no tienen problema. Dice, hombre, países ricos tienen vosotros. Y le digo, explícame esa parte que no la entiendo. Me dijo, aquí todos los presidentes europeos un día se fueron a hablar con Dios. Y le dijeron, Dios, ¿por qué tú, del punto de vista natural, le das todos a algunos países allá en el sur, que hasta algunos tienen hasta cuatro climas simultáneamente, y nosotros nada? ¿Y qué les doy? Dijo Dios, que a ustedes no les doy. Si se les diste el río más ancho del mundo. El acuífero guaraní, la cordillera de las Andes, las praderas más verdes. Son los primeros productores de alimentos del mundo. Y ellos hacen un agujero en la tierra y sale agua. Dice, y los seres humanos han vivido miles de años sin petróleo. Y ni un solo día sin agua. Y entonces dijo, Dios, sí, la verdad que tienen razón. Pero quédense tranquilos que aquellos países allá en el sur, con todas esas bondades que les he dado, con todo lo que les he dado, los vamos a llenar de argentinos y uruguayos. La chica tiene razón, acá la vida es muy cara, metieron muchos impuestos, poco trabajo, mal remunerado, mal la salud, peor la enseñanza, dice Raúl. Peti, estaba despechada, por eso se va. Si estuviera con el tipo estaría agradecida de nuestro país, dice Jackie. Uruguay no le dio nada porque no tiene familia acá, Peti. Y esa de Uruguay ya no tiene nada. Seguro que le pagaron algo en España al seguro de paro, porque es una desocupada fracasada de más. Hablan de envidia. Yo viví en Estados Unidos, la bandera es una cosa, pero los que gobiernan jamás van a arreglar este país. Para vivir digno, cualquiera sea el color, llamame y te cuento. ¡Epa! Radio Voto. Radio Voto. Uruguay no le dio nada, la vida le dio. Nada más y nada menos. Hola. Hola. Buen día, ¿quién es? Hola, habla Cecilia desde Londres. Oh, bueno, esto ya es el colmo. Es la ONU esto. Esto es la ONU. Tenemos gente de todos lados. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, bien, todo bien. Gracias a Dios. En Londres, si son las 10 de la noche. Sí, casi. No, no, tantas de no, creo que son las 9. 9 y 25. Tenemos dos horas de diferencia. Ah, dos horas nada más de diferencia. Sí, ahora en el invierno de acá tenemos dos horas. 7 y 28 minutos en Londres. Contanos, Ceci, ¿qué haces en Londres? Y acá tengo mi familia, mis hijos, mi esposo y trabajo. Pero mi país, mi corazón está ahí. Bien, ¿y cuánto hace que estás en Londres, Cecilia? Desde el 2004. Ocho años ahora. Bueno, ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Hoy día, por el tema de socioeconómico que se vive fuera del Uruguay y que se vive aquí. Es más, más de este, más llevadero. Yo hablo de España porque he vivido en España de 10 años. Tenés más oportunidades, yo qué sé, este, bueno, te cuento. A ver, el tío de mi señora vive en Valencia y lo operaron de una pierna. Hace tres años que no trabaja y vive en España. La Cruz Roja de España le da comida, le dio para vivir. Es decir, prácticamente el tipo no hace nada. Y encima el Estado español, como está España hoy, le da cierto dinero para que él vaya llevando, no sé, en qué va a gastar. Él, cuando hablo con él, me dice que compra carne o pescado y no compra más nada. Después tiene todo. Ahora, Henry, lo que habla Majo cuando habla de alguna manera despectivamente del Uruguay y de la realidad uruguaya, cuando se vive tanto tiempo en el exterior, ¿es normal? Es normal, sí. O sea, vos me decís que es normal como esa... ¿Es normal hablar así de la Tierra cuando tenés una mejor calidad de vida en otro lado? No, 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 no. Ella se expresó mal, que fue a lo que todos nosotros... Si lo escuchamos tal cual lo dijo, obviamente yo opino mal de ella. ¿Entendés? Pero es eso. Lo que pasa es que la calidad de vida afuera del Uruguay, ¿quién no se va? Y la juventud se va, más bien que se va. ¿Entendés? Ahora, yo no recomiendo que se vayan a España. ¿Por qué que no se vayan? Mi hermano hace... Ahora, trabajaba en un catering en Palma de Mallorca, en el aeropuerto. Un catering es donde se hace la comida para los aviones, ¿verdad? Ajá. Bien. Estaba de encargado de un sector. Y viajaba toda España, inclusive. O sea, ganaba bien. Estaba en una posición buena. Se fue a la quiebra cuando empezó la crisis europea. Y hace, que recién había empezado, y hace seis años que no tiene un laburo estable. Y aún así, y aún así no se vuelve. No, incluso él no se vuelve. No se vuelve. Yo lo toco, le digo, che, ¿no te querés venir para acá? Porque dice, mirá, dice, acá el tema está jodido. A ver, te explico. Cuando no estaba esta crisis en España, vamos a decirlo por decir, había tres millones de españoles parados. Tres millones de españoles parados, ¿está? Pero de esos tres millones de españoles parados, tenían su buen apartamento, su buen auto, ¿me entendés? Es, obviamente, amoblado. Todo típico, cobo, y no trabajaba. Yo eso lo viví. Había gente en paro que no trabajaba porque no quería trabajar. O sea, los uruguayos que no les gusta laburar y se van a España están de fiesta. No, no. Por general, el uruguayo cuando sale del Uruguay, trabaja igual, no sé, 24 horas igual. Mamá, mamá, los pensamientos. Mamá, mamá, los pensamientos. Mamá, mamá, los pensamientos. Tremendo, ¿eh? Nos vamos a la pausa. No te aferren a Uruguay. Bueno, basta. Nos vamos a la pausa. Se viene la mano. Presentó Salubi. Y él no me va. De familia a familia. Asunto 101. Esto no termina más, ¿eh? Pety, lo puedo resumir todo en una frase. Somos un país exportador de carne y nos cuesta más cara a nosotros que en otro país. Bueno, un montonazo de texto, un montonazo de mensajes, hablando de todo lo que, bueno, destapó Majo con su alocución. Se viene Operación Retornados en vez de Operación Retorno, ¿eh? Y se viene el No Me Banco. Malos pensamientos tiene mucho gusto en presentar. No me van. No me van con las hormigas. Por favor, vázame, Ray. ¿Por qué no es bueno tragarse todo? Este espacio está pensado especialmente para que largues todo lo que no te van. No me van con las hormigas. Por favor, vázame, Ray. No me banco. No me banco a estos políticos corruptos que tenemos en este país. No me los banco. Han hundido al país, hundieron pluna, han hundido todo. Son unos sabandijas. Váyanse, por favor. No me banco. No me banco más al Manzana y al Rubén, que me rompen los huevos todo el día. ¡Galina! No me banco. No me banco a la garguita, mintiendo, que me quede a Franópolis, pasa, mintiendo, que va a sacar el préstamo y no lo saca. No me banco a la garguita, no me lo banco. No me banco a la garguita, que saque ese préstamo que me quede a Franópolis. No me banco. No me banco. No me banco que me afanen. No me banco que la garguita nos dé. No me banco. No me banco que la acarren antes con el pozo. No me banco. No me banco a todos los bolsos y a todos, todos, que hablan de Peñarol. Hablen de su cuadro, papá. Y vos, hincha de Wander, callate la boca. No me banco. No me banco a los compañeros que tengo acá en el mercado, los poetas, que son una manga de sanga, no todos, ninguno quiere laburar, ninguno quiere hacer nada. No me lo banco. No me lo banco. No me banco. No me lo banco a Carmelo, que vive en pedo, vive chupando todo el día y encima viene y me grita. No me lo banco, Carmelo, no te banco. No me banco. No me banco. No me banco. No me banco para la gente que no se da cuenta que cuando uno está enfermo no puede dejar las cosas para hacer para uno. No me lo banco. No me banco. No me banco. No me banco a mis velas que cada vez que va a casa me pasa mangueando. No me banco. No me banco. Sonia, no te banco, Sonia. No me banco. No me banco el programa de las ceibalitas cuando países del primer mundo no regalan ni un lápiz y las escuelas están que se caen a pedazos, los liceos completamente destruidos. No me banco eso. Arreglen los colegios primero, empiecen por la educación y después se ven. No me banco. No me banco al Pepe Mujica, ni me banco a Bonomi. Cada vez hay más pobres en las calles. Festejen uruguayos, festejen. No me banco. No me banco los extranjeros que vienen de careta uruguayo encubierto a decir, porque en Europa está más barato, porque eso está largo. Es que te re mil parió, ¿por qué no te vas un poco a la mierda? ¿Por qué no lo compraste en Europa y no te quedaste ahí? Y no viniste acá a negrear, pedazo de pelotudo. No me banco la migración, no me la banco. Mamá, mamá, los pensamientos. Mamá, mamá, los pensamientos. ¿Qué clase de mano podemos empezar en cinco minutos?